es día de divertirnos hoy estamos de party vinimos a celebrar el año de uno de los amigos de nosotros especiales benito y vamos a celebrar en un bote no nos podemos olvidar de las cámaras que nosotros siempre tenemos que tener las aunque venimos a divertirnos porque no vamos a trabajar pero tenemos que crear este contenido para que ustedes lo vean y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¿Aquí falta uno? Sí, vengo. ¡Gracias! 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 ¡Fuimos! ¡Amé por allá! ¡Vamos a volar esto! ¡Tengo un bode! ¡Gracias! El drone ahí por el aire, no sé si lo ven. Daniel, lo primero que hizo fue sacar el drone aquí en el hotel para grabar. ¡Ay, Dios mío, baby! ¡Gracias! ¡Bájalo un poco más, un poco más! ¡Ya, ya, ya! ¡Aguántalo duro, duro, duro! ¡Ya, págalo, págalo! Esto es lo malo de andar con amigos borrachos. Ya se tomaron todas las bebidas. Lo sentimos Yo estoy lista, Daniel me metió aquí y él tiene que ir suave porque si no me va a dar algo yo me necesito aguantar Aguántate duro No baby please, despacito que yo no me puedo ni aguantar de ti Menos más que el mar está bueno porque si no Nos vamos suavecito O sea, eso es lo que pasa cuando uno no vive ese Miami lifestyle que todo el mundo piensa que tiene Ok, you're not used to this type of lifestyle You get scared when you got on a jet ski on a boat Pero bueno, lo dejamos listando y demás Vamos Verona, vamos Verona Vamos Verona Vamos Verona ¡Pon, pon, pon, pon! ¡Pon, pon, pon! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¿Qué vas a la terapia? ¡Me hagas eso! ¡Me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas! ¡No me hagas eso! Y qué clase de... Bueno, no fue tan duro cuando nos caímos al agua, pero fue impresionante. Pero bueno, seguimos. ¡Mira esta casa! 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 ¡Acomoda la bruza! ¡Vamos! 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 ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy estoy yo! ¡Para no me golpeen! ¿Qué te hizo el drone? ¿El drone? ¿Por qué me dices el drone? ¿Tú una uña? ¡Oh, my God! Mira la pata, dice que no puede ni moverla No, ella dice que se está muriendo y mírala Corriendo, mira, ahora tú le hablas conmigo y se manda a correr ¡Gracias! Entendible Well, the day has come to an end and we had a great time thanks to our friends and we had an amazing time and well I wanna share with you you guys remember when I told you that we fell off the jet ski? Well, I am a little swollen my toe, my ankle a little swollen it hurts, I need alveo some rest and ice and I will be okay tomorrow they have to keep working well, imagine well, you know what good of this is that I work from a computer I sit with my feet high and I start editing or editing this video editing this video so well, if you liked it thank you for watching and sharing a bit with us thank you guys comment, like and subscribe let's see if we keep doing videos yes, of course yes